Me reconecto No hay ningún lugar safe ahora Vas a morir Mau ¿En cuanto? Eh ya estoy reconectando y voy para el lobby A ver solo se me ocurre aquí mientras Si Auto saliendo de pochiqui No ¿Cuándo hacia arriba? Quiere que vengan para acá la verdad También Lo usamos de carnal Morning Sa 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 Ya estas? Oigan me acabo de dar cuenta Que no tengo mira No Uuuu Aprende algo pinche tosca de mierda eh Ah no Tiene las bajo la manga Siempre papá Siempre Mato cuatro, trena por seis Chupamela boludo Te la chupo? 69 Opa Espadeo pa Esperemos el cierre eh Uh veo gente en el open ahí Uy guacho guacho Para cosas Para ahí ¿Sabes? ¿Sabes lo que hacemos? Prefiero el Electrolidio No he probado Electrolidio chata pero que crees Tengo una Tengo una caja de Electrolidio chata Los veo Los veo Aquí tengo una caja de Electrolidio chata pero no Son dos ahí me parece Arriba no? El segundo piso El segundo piso de la derecha Son dos y dos se fueron Electrolidio a tal Se los matamos Les hacemos el amor El amor A ver Beita con el auto Uh le rompí la boca Le rompí la boca ¿Hay uno en cada una? Si una en cada una Uh bueno a ver Aquí derecha Aquí derecha Aquí derecha ¿Tiene que salir a la izquierda y sale? Ahí sale salió Cruzó Estoy viendo corriendo Nooo Si ya se ¿Está tocado? Están llegando por la costa los amigos ¿Dentro adentro? Los de la costa le dije No, no, yo no los vi tarde Están noqueados, está quemado, está quemado Lo quemé Faltan los dos de costa Están llegando los otros dos De la casa a la pancha Ah llegan por acá Lo vi Acá tosca En el árbol Ok Si, si, déjalo que va a tener que cruzar ¿Qué onda Celeste? Buenas noches, buenas noches No me bloquee la puerta Ok, uno No, me tiró de atrás Quedó en coma, quedó en coma Yo le pegué, yo le pegué Está en coma atrás ¿Atrás de la pancha? Si, si, a la izquierda En cómalos eh Está adentro Está adentro, ajá No, me flasheó esa mierda No, me flasheó esa mierda Y corre eso Avísame si lo ves en segundo piso Está acá eh Está aquí adentro Está arriba Está arriba No, 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 no Está arriba Está arriba Está arriba Me flasheé Está arriba Está arriba Está débil, está débil Pero ¿quién entró? Me flasheó, me flasheó Me flasheó Me flasheó, me flasheó Me flasheó, me flasheó Pero men, ve conmigo cabrón Pero estaba yendo con vos, me flasheó ¿Y cómo a mí no me flasheó? ¿Qué sé yo? Porque yo entré, tiré la flash Y hasta después flasheó él Yo estaba pegadísimo a vos, boludo Mirá la RP Pero me flasheó Ni vi la flash Bueno Ya Ni modo Una... Una rayita más al tigre Tengo que mirar el 8 Tengo que mirar el 8 No se preocupen Tengo que morriendo Me flasheó, sapo Mala mía ¿Qué onda Nikita? Qué onda Zaritz ¿Qué estas tomando? No, se llama Electrolit Se llama Electrolit ¿Dónde estaba el fiambre? A la izquierda de la casa Rujero ¿Qué transa Mike? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo perro? ¿Qué? El calambre Pero había otro también Llegando y ya está manqueando el Tosca ¿Sacabas el McLaren? Según con pase se puede hacer No he comprado el pase Tampoco he comprado Bueno, más bien compré unas cuantas cajas ayer De esas para que te diera el McLaren Pero no me dio ni mierda Así que... ¿Lo que está ahí atrás de la casa azul? ¿Qué? ¿Un basurero o qué? O alguna mancha negra Así que no sé Creo que no... Para mí... Creo que no vale la pena Muy... Es muy caro Vamos hasta el risco, ¿no? A ver Sí Y ahí sí, reperen Es muy, muy... Es muy caro sacarlo Pero con el coche, ¿no? Súper, súper caro sacarlo Dale Preferiría guardar esos G-Coins Para la siguiente arma progresiva La verdad Tiene algo que valga la pena el pase La ropa Algunas cosas de... De la ropa Algunas cosas de... De equipo De Jir Por ejemplo Por ese lado Sí valdría la pena Eso Y que posiblemente Te pudieran llegar a dar El McLaren Con alguna de las cajas Que te dan en el pase Pero Igual siento que es muy caro Según con los puntos o monedas Que te da el pase Puedes comprar uno ¿A poco el pase Te puede dar hasta 3.000? Bueno 2.000 creo, ¿no? Es lo que cuesta uno Y el otro cuesta 3.000 2.000 3.000 Yo no lo he comprado Porque no sé si nos lo vayan a dar o no La verdad no sé No lo sé, Riquelme Te da como dos mil, poco más Pero hay misiones de pase que también te dan monedas O sea que al final cualquiera que haya comprado el pase Va a poder tener el McLaren, ¿no? Por lo menos el de dos mil Pues que la diferencia del dos mil al del tres mil Es una pendejada, nada más son Son los colores, ¿no? Yo creo que esas monedas son para comprar los colores También puedes comprar el McLaren, creo También puedes comprar el McLaren con esas monedas Te cuesta tres mil Uno y dos mil el otro Todo el tema Así que ¿Qué hace este? ¿Y por qué Tosca está con un escargo? Entre los puntos del pase más las misiones de desafío O sea, la única diferencia entonces es que si lo sacas ahora Pues lo vas a tener antes que los demás, ¿no? Esa sería la diferencia Hay un skin de AW blanca en la tienda que está chida ¿Tiene contador de kills o no tiene contador de kills? Si lo sacas con los cofres, los puntos... Claro, es como en el escondite Cuando sacas una progresiva O estás intentando sacar una progresiva, ¿no? Llega un punto en que con la chatarra Puedes comprar el arma progresiva Si nunca te salió, si tuviste la peor de las pinches suertes Pero también Si te sale... Si te salen las cajas Pues toda esa chatarra la usas para comprar blueprints Que a su vez te sirve para mejorar... Para levelear el arma, ¿no? Es el mismo principio, el mismo concepto En ese sentido No, no tiene contador de kills de AWM Jefe Hace falta, ¿eh? Hace falta por ahí una... Yo pienso que la progresiva En vez de haber sido de M24 Debió de haber sido de AWM Debió de haber sido de AWM, tal vez Y dices, bueno, ¿y cada cuándo voy a ver mi progresiva? Cada que tengas AWM, no sé Sí y no Aunque bueno, creo que sí La progresiva... Yo quiero un contador para el MK14 También, pero... No hay MK14 con contador, ¿verdad? Mira, hablando de MK14 Justo le tocó al pinche toscano No hay que ver... 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 No, re sordo el Tosca ¿Qué pedo? No, re sordo el Tosca Oh, bueno No, re sordo el Tosca No, re sordo el Tosca A pedaciños amigos, a pedaciños Bueno, no aprendí No aprendí Salonazo a tu chingadera No aprendí 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 ¿Dónde vamos? No aprendí No aprendí No aprendí A presumirle tus regalos Tus juguetes A tus amigos de la calle A tus amiguitos No aprendí No aprendí No aprendí A ustedes en la escuela El día después de los regalos Es que bueno, no sé Acá en México Está Navidad y está también Día de... Está los reyes Que también traen regalos, los reyes magos Los reyes magos A ustedes después de día de reyes ¿Les dejaban llevar a la escuela Sus juguetes? En la primaria y así, no los dejaban Puta Disculpa el cotudo Dale cotudo Prende el cheto papá Negativo, negativo, muy lucho Alguien rota rápido Amalgarnia Amalgarnia Tosca no lo presiones Porque se le traba el cerebro Allá se le está trabando La pija en la cajeta de ella Sapo Encima de sordo Violento, increíble Chingas a tu madre Pero los oído Eh ¿Qué onda ahí, Tosquita? ¿Qué pasa, sapo? Quiero morir primero Así me voy a comprar una coca Al kiojo que tengo Van a tomar coca Soy adicto a la coca Ina No No tomes esa mierda Tosca, te hace mucho daño Eh Yo quiero que me dañe ¿Para qué? Así Dejo de sufrir esta vida De mierda Ja, 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 ja No, Tosquita, la vida es bella ¿Para que una seis extra a quien la quiere? Si Todos Chingada madre Uy Uy Te salió re mexicano Ni que fueras mexicano Ni que fueras mexicano Chingada madre ¿Sabes que es mexicano también? Echa Y pito Pendejo ¿Eh? Uy También tiene ¿El de ocho? También tiene bigote, papito ¿El de ocho? El sombrero Por el culo te lo enclocho No Ja, 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 ja No, no, le falta No, no, el bigote ya lo tiene, papá Es un señor pitazo, papá Por lo menos le saca provecho a sus ocho centímetros Por el ocho Por el culo está en inglés ¿Sabes? Bueno, yo estoy Ojo al King Peter Muchas gracias Peter Muchísimas gracias Tengo, tengo una bengala Te vamos para seis fríos Muchas gracias por el reino y Peter Muchas, muchas gracias ¿Qué te voy a dar? Verga, por favor Verga te voy a dar Por favor Verga No la necesito No la quiero Una rotación Una rotación Pinche mente larga La exijo Yo creo que voy a estar al kiosco y vengo ¿Cómo está, viejo hermoso? ¿Todo bien, mi Peter? ¿Qué dicen ustedes? Súbete a un puto auto Y ya vete a la mierda Rápido Sí, Tilín Era todo lo que quería, Tilín Vete, Tilín Le traes unos doritos Ahí vengo ¿Quién quiere ir a las seis? ¿Va bien? Ahí me sirve ¿El querido te dejó su gas? Sí, güey, por él ¿Qué? 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 Vamos a volar ahí No importa Que tal que sales por otro lado ¡Morning! Espera, ahí estaba la vertical justo Güey Es de tus que aparece La cuache bodeguera, güey No, ¿Quién te salva después? Ya Está en las seis Si queremos algo seis Por el otro cuenta Si queremos algo traiga ¿Qué te cuenta? Porque en un intercambio O a tres Vamos por el otro Porque aparte Tosca no está ¿Qué pasa, Jen? ¿Qué pasa, Jen? F, entonces Muchas gracias, Jen Muchas, muchas gracias, perro Gracias por el Prime Gracias por los 27 meses Muchísimas, muchísimas gracias Entonces yo creo que por este, ¿no? Porque allá sí Si uno de los de allá Decidió irse al puente A holdearlos Vamos a hacer nosotros Si pusieran solo dos Y a ver uno ahí ¿Qué onda, Jen? Gracias, cabrón Gracias por los 27 Mesesotes, hermano Tírenle un hypecito al buen Jen Por favor Muchas gracias Muchísimas, muchísimas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasó, Miquere? ¿Ya pollos? Todavía no mi 124. Todavía no, hermano. Pero ya se están cocinando. Ya se están cocinando esos pollazos, hermano. Gracias por el Prime. Gracias por los... ...enormes seis mesesotes. Muchas, muchas gracias. Sancho. Ufa. Ojalá, papá. Ojalá. Ha muerto harto, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo se ve allá? Ahí, mira, el campón. Vamos a parar en la verde de la izquierda. Se ve close. Hay un auto, hay un auto metido. Ok. No creo que sea... ¿Dónde? Ahí, marqué, marqué. Está marcado. Bien, quedamos bien. Aquí en la derecha están unos. Mira, están en el techo, están en el techo, están en el techo. En el techo de la ropa. Si hay en la ropa de arriba, podemos ir allá de la ropa igual. Sí hay gente, sí hay gente, sí hay gente. A ver cómo está aquí. Vamos aquí, vamos a amarillo. Sí, amarillo mejor. Guía, guía tú. ¿Qué pasa, Stroker? ¡Qué pache, el buen Stroker! Buenas noches. No, 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 no. Hola. Hola, bebé. ¿Me da la mina por sec? No, se la di al Morning. Porque él sí pega. Gracias, muchas gracias. Morning, dámela por sec, que es mío. Hola, guiñol. No tengo casco. Uy, acá hay casco. Oh, corrí, guacho. Pero traje... Traje cositas. Trajiste pendejada. Una coca. Y una. No. ¿Y eso? ¿El techo o qué onda, man? Falta el techo ahí. ¿Qué? ¿De atrás? No, 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 no lo veo. Ah, ya lo vi. Está al borde de la piedra de la derecha. Ok, ok, ok. Mi caramelo de chocolate. Su drop cayó open. Póntelo en el drop, por favor. Ahí va. Ah, de atrás. ¿Qué onda? Estoy safe. Espera, espera, espera. Andamos. ¿Dónde está la cabeza? Vieron a mí, güey. Ese nunca lo vi. No, agarraron el casco que estaba aquí. Entonces, aguantemos. Marcasado. Hay uno que hizo bolting ahí. Está en el techo de esa casa. Se me marca. Viene. Necesito ese casco. Ay, se me antojaron unas papitas. Espera otra rotación. Un cierre más. Saca agua. Podemos tener un cierre más todavía. Seguro en la piedra de allá de mi marca. Ya con quien lo piqueaba, no hay más casco, güey. Tiene hit. Y aquí atrás, no sé qué hicieron. Y no solo, igual tenía que salir. Está jodido. Los de aquí eran dos. Y dos yo. Ok. Le vi uno, pero tiene que salir. Y justo cuando lo noquearon, salía de pie. Me de ahí, ¿cierto? Me de ahí, ¿cierto? No, no, no. Es el KS, no, no hay. ¿Y si les comemos acá o no? Con el auto. Ni aguantemos el cierre. Aguantemos el cierre porque puede shimpear una más todavía. Y viene el cerro de agua todavía. Sí, me puede tirar un humo al drop, que no tengo ni uno. Tengo un casco de ese drop. ¿Dónde está el drop? Te dejo el casco. Ah, no, no te lo dejo. ¿Dónde está? Me pegaron un casco así. Bueno, me tiraron. ¿Dónde está el drop? Acá, mira. Acá adelante, mira. M4. ¿Qué dejaste? Mochil, mochil. M4, mochila 3. Chaleco 3 apenas tocado. Estaba todo sanito yo. Podemos jugar amarillo también, eh. Sí, vamos a ver. Me pegó un tiro yendo nada más. Bueno, ya no voy a piquear porque no tengo curas. ¿Tienen benditas alguien? Si. Toma, quereta. Voy. Benditas alguien tiene. ¿Agrante o agarre el morno? ¿De dónde? ¿De dónde? Abierto está. Yo tengo humos. Disparale, si puede. Tiros amplios. No lo veo, boludo. Están las casitas que había marcado. Vas bien, cúrate, cúrate de una. Y vámonos. Si. A ver. De una, chicos. Ya no tengo desmobes. Están recuperando el carro. No, cabrón. No hay damage. Las casas de acá siguen con gente. No se ¿Dónde en la piedra? En el techo están en la casa de la izquierda, así que no vayan a la izquierda Segundo piso quedó Ahí hay uno, salió ahí Me lleva a la verga ¿Quién querés venir a piquear a casa? No lo veo, amigo Viene el auto hacia nosotros, eh Uy, necesito el loot de este zapa, ¿dónde está? Acá Ahí, marqué Ahí había uno, eh En la casa de madera, ¿no? Sí, en la casa de madera había uno ¿Qué más quieres, pinche tosca de mierda? La mitad larga No, no tiene No, no, no No, no No, no No, no No, no Te tiro uno Una de dos ¿O le subimos a estos sapos? O... Con la izquierda acá, sí Ajá, vamos para acá Creo que está más fácil con los de la izquierda Ahí se mueven de la izquierda, eh Salen en auto Está detrás de mi marca ¿Va a recoger a alguien? Le baiteo yo con el auto Sacrifico Mi marca, mi marca ¿Uno ya me vio? Seguid Ah well I I I I I I I I I II I I I I I ¡No! ¡No! ¡De atrás! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó ahí, costudo? ¡Ay, man! ¡Qué fe, boludo! ¡Estaba a full 3 igual el chico! ¡Ah! Yo no tenía nada de pinches curas. ¡Ah! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Horrible la zona como no se robó! ¡Ahí también! ¿Ya no anda muino el tosca? ¿Cómo? ¡Muino! ¡Qué verga es muino! Si alguien me explique la definición de muino. ¡Vengo! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. 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 Esa silla se pinche silla. Enséñale a poner ready verga pinche. Andan bien mal amigos. ¿Qué onda güey? Ah, pues ya sé. Ah, pues ya sé que está pasando. Ya sé que está pasando. Es jueves. Jueves de pendejos. Mira nada más. Mira nada más. Mira nada más. No es viernes. No, claramente no es viernes. Es jueves. Es jueves. Es jueves. Es jueves de reata. Dice el que eres jueves y salen a saludar. Sí, ¿no? ¿Qué pasó? Buenas. Buenas. Pero sí, de verdad. Los jueves como que se me apendejan más, eh. Los jueves como que se me apendejan más, bandita. ¿Qué onda con ustedes? Hay que... Hay que ponerles que... Un jueves sí, un jueves no. Buenas noches. ¿Qué onda Ronald? Buenas noches. Este... Bienvenido al jueves de pendejos, hermano. Más que bienvenido a ese juevesote de pendejotes. Bienvenido al jueves de pendejos. No mames, Greta. ¿Cómo apagaron Taego en Hot Drop? Capita. Chat, ¿cuál jersey de la selección les gustó más? ¿Verde o blanca? ¿Alguien va a comprar jersey de la selección mexicana? Yo ni las he visto, pero honestamente... No compraría ninguna, güey. Yo no compraría ninguna. Un nuevo. Viene un team. Solo la de mis gloriosos pumas. El mapa de la nieve era muy bueno. Que a veces era de noche prácticamente. Deberían de regresar Vikendi. Deberían de regresar Vikendi a las Rankeds. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, déjame, ¿no? Bueno, déjame, ¿no? Yo también me equivoco. Uy, te reventaron. Sí. Me lleva a la verga. ¿Estás ahí, Frank? Sí, pero igual lo ando a pushar, yo creo. No tengo a AR. Tranqui, tranqui, tranqui. Estoy safe. Voy a vaciar. No, no, no. No, no. Imposible es a esto, amigo. Imposible. Por eso te dejo, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué onda con esos? ¿Te tienes o qué? Un re duro, boludo, no sé Sí, sí, sí A ese le pegó un montón, Quereta Se hacen los mongólicos, no moro, chaval A ver Hay uno más atrás De la capa Gracias. No lo sé, Rick. No, 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 no. No lo ve el auto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos de acá! ¿Dos equipos? Sí, sí, vámonos de ahí. Los caen. Los alpones no caíon ahí. ¿Vamos al pone que se yo? En la triple que tenemos ahí al lado cayó uno. Sí, lo vi. ¿Están libres los angares o no? ¿Dónde estoy yo? Sí. ¿Dónde está Toca? Ven. Acá se hace bien. ¡Holi! ¿Tenemos gente aquí? Sí, dos de cuatro. Acá hay chaleco uno, casco dos, mochila uno. Una ermita, ¿no? Buenas mi quere de poco a poquito, corazón rojo, humildemente a un firme por aquí, mano, haciendo el gesto de llamar gesto de te quiero. En esta primera casa había uno en esa triple, ¿eh? ¿Qué pasa, viquitos? Muchas gracias. Gracias por los cuarenta y cinco. A una, a una, a una, a una. ¡Vale! ¡A la veo! ¡Oh, bueno! Necesito... Loot. Vayan a la casa y rematalo. Segundo piso. Muchas gracias, viquitos. Gracias por los cuarenta y cinco meses. Tengo, 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 tengo. Vamos a la derecha. Sí. Ah, ya volví a trancar. Están por aquí cerca, ¿no? No. No. Añadme, te pinche, esto es que era violento. Dentro hay uno, creo. Sí. Pero yo no tengo R para ayudarte Arriba, abajo Arriba ¿Quieres entrar por el? No sé, se tiró humo así que no Bueno No por el momento Tengo una flash En el cuarto de arriba Al fondo Está subiendo la escalera hasta el fondo Lo quemaron Buena La risa este wey Veo más gente acá Sí, sí, queda otro team Lo bueno que el reto era no hacer wins El reto era hacer wins pero Estos últimos días han estado complicados padrino ¿Qué te digo? Buenas noches primero que nada ¿Del otro lado de café? Sí, te marqué en punto naranja al frente tuyo No ha cruzado a la izquierda así que sigue desde la... Y no ha cruzado a la derecha Está detrás de la pared Acá ¿Dos tiros? ¿Cuántos son? Uno, dos Detrás de ahí, detrás de ahí de mi marca Vi uno Te entiendo También me dio el bajo lo de mi reina Isabel II Jajaja Full británico el padrino Pensé que estaba aquí atrás de la pared pero... Bueno ahí se escuchaba pero se fue No, no, en mi marca En mi marca, exactamente Aquí atrás, detrás de mi casa A ver voy Sí cabrón, nos pegó a todos los londinenses Colina, Colina ¿Colina comió? Marca ¿Qué tanto comió? Se paga el top 3, porque eché volado en mi casa Jajaja Mátalo ahí todo acá ¿Dónde está? Está ahí a tu lado, detrás del equipo A la verga, güey Auto apagado acá, auto apagado de mi marca Y tres, dos, uno, no sé cuántos en la costa El apagado creo que venía a los galpones ¿Puedes volver? Me voy a... Sí, me voy a regresar El tema es que esos perros no van a... A dejar cruzar tan fácil Tú puedes... Tú puedes... ¡Bruce! 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 ¡Cállate pendejo! Ya corrí ¿Dónde están? Uno como en las piedras y otro que tal vez llegó a los galpones apagado No sé Entonces, qué padrino, ¿sí te... Si te pegó... La muerte de nuestra reina? Entonces, qué padrino, ¿sí te... Joder... Buena Buena De la izquierda, ¿no? ¿Qué anda? Sí, uno acá en el árbol Ahí lo marco Ahí Otra vez estos Sí... De atarrar veo Tiene... Que venir entonces el compañero, ¿o qué onda? Sí... O grande Porque le rompí la boca Justo le vi que me estaba piqueando en el arbolito Yo creo que lo van a dejar Rematalo De atrás el galpón rojo De atrás el galpón rojo Acá, acá en la murella uno Ok Segundo al... Segundo al frente también De atrás el galpón rojo Que el último allá Acá, 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 acá ¿Galpón? Mi punto Es mi segunda, mago Sí, 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 es mi segunda Tiene tiros, tiene tiros Voy a tratar de llegar Te da, te da, te da, te da Muerto, muerto, muerto Se tiró de granada A la verga Ay, güey Ay Cuidado, pendejo Eso te va a romper la espalda La zona... Lo bueno que dejó el trono a su joven hijo de 76 años Oye, cabrón, no mames Era lo que decía, ¿no? Era lo que decían que... Qué cabrón, ¿no? Que apenas hasta a sus 76 años Le iba a tocar... Le iba a tocar trabajar, güey Bueno, hijo, como que ya estás... Pues ya estás grandecito, ¿no? Ya te va a tocar trabajar, eh Vete preparando Yo ya no voy a durar mucho Ande, cabrón Ande, cabrón Vente, vamos por la otra moto ¿Qué cosa? Con pesadores, digo, de todo, eh Yo quiero Ah, no, no quiero Acá tenemos el otro auto, mira El otro auto No voy a estar para siempre Debes estar listo Ya tienes casi 80 Uy, el cierre de mierda, cabrón, eh Sí Sí, está leje, sí Uh, me voy en ese No mames, ya tienes casi 80, güey No mames, ya también casi se va a morir, güey ¿No? Ya también casi se va a petatear ¿Cuánto creen que dure? ¿Cuánto creen que dure el nuevo rey? ¿Unos 10 años? ¿Unos 10 años? Igual el que manda siempre es el primer ministro, ¿no? No, no, pero... da igual, o sea, nos vale pito con quien mande o no La pregunta es cuánto creen que dure Otro 70 años Nada, nada, nada que ver No te mamaste Nada que ver Nos volteamos Pasa, Mornil Va uno en el puente Va uno en el puente, ah, sí Cuidado, tiene bieses Ah, bueno, pégale al auto a ver si lo puedes voltear Acá me subo Eso, cabrón Vámonos, Oscar Vámonos ¿Tú crees que dure 15 años? ¿Unos 20? Yo digo que 15 máximo, güey 20 ya no, güey Yo digo que 15, güey Así, por mucho, güey Yo le pongo unos 20 años Aguanta el señor ¿Cuántos tiene? ¿74? No, 79 A la verga No, no, no 70 y... A ver, decidanse tilines Siete años más, dice el Santiago Siete más 76 tiene, 10 y ya le estoy dando muchos Yo 15 así máximo, güey, máximo Google, 73 Ok, 73 Y 10, 83 Y 5 Yo no siento que llegue a los 90 años, güey Pero esa familia está medio maciza Así que no sé, güey En una de esas Voy a parar, Tosca Por un kit, eh Dale No pasa de 80 Pues si tiene 73 Entonces le estarías dando 7 años más Nada más 5 años más Y ahí queda Espera Gente ahí, naranja Y ahora Chabelo gobierna el mundo de los longevos, arroba A todo esto ¿Cuántos años tiene el pinche Chabelo? Se ve solo ahí, eh Se ve solo en la marca Voy yo, voy yo Proceo No sé si esté bueno para todos Estar ahí Crashé Y si puedes sacar info del costado de la casa azul Voy a sumarme acá Déjalo maciza Tienen poder adquisitivo para hacerse mamada y media Para ser más longevos Y ahí sí No sé, güey Ese viejo debe tener unos 400 años Entonces hay blowjobs, Mary Jane Todo el libro, todo el libro Ok, hay humus ahí afuera también Ah, no No, ahí es el paredón, viste Sí, sí, sí Flashé mal, ¿tú también? Flashé No, bueno Esa es concha de la mano Viste que no es la droga Bueno, un poco, eh Tampoco te quiere azafar, perro Auto Viene auto ¿Hacia ti? Sí, están acá Vamos, good morning Vamos, good morning La reina no murió Volvió a su planeta de reptiliano ¿Amarillo podemos llegar o no? Sí, sí, sí Vamos, vamos Oye, güey Oye, güey, o te pegas tu apata Anda, anda, anda Lo veo, está acá En mi marca está El drop que está a nuestra izquierda No está looteado, eh Yo lo vi caer No, pero está muy open No lo veo, güey Acá nomás Bueno, va a venir gente de la espalda, más bien ¿Lo voy a lootear? Ah, no Sí, lo voy a lootear Sin auto, culero ¿Nos vas a dejar sin carro? Y arriba Uy, te he re looteado Eh, me junto con Keleto En mi marca hay gente Hay dos pushando Quince el que le toca ¿Qué? Agarra por quince ¿Es un a ocho? Obvio ¿Es... ¿Uy, en la torre? Ay, puta madre, güey ¿Qué trae la gente hoy conmigo? Sí, pero... Sí, pero... No creo que pase de los noventa el... El rey ahora, eh Ni en pedo Si llega a los noventa es de que verga, güey Es mucho Mira cómo subí Ahí está Los veo arriba, ten cuidado, ¿qué eres? Arriba... Sí, sí, sí ¿Te vieron? Eh, no Pero lo vi Ahí está saliendo Se abriendo para la izquierda Está en el árbol En el árbol 285 ¿Dónde está? Ah... En la torre y el que habías dicho abierto ¿Aquí? Ajá, sí, sí... No te tires Ok Le frené el push Ok, ¿le diste? ¿En el tanque? Sí Ok Lo remité ¿En el tanque? Acá, acá, ahí, en esa roca El botnites ahí Sigue avanzando ¿Mena? Tiene uno pegado ahí abajo Lo bajé ahí Allá ¿Dónde están los demás? No, ahí a la izquierda Aquí está, aquí está Ahí, 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 adelante, tuyo Verga, ¿qué onda? Lo loquieron, lo loquieron ¿Estás seguro? Sí, 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 están noqueados, están noqueados Róbalo el aquí, róbalo el aquí El mío mata O lo levantaron No veo el... No veo el... No veo el... No veo el... Ah, la verga Pues claro, o sea, tiene lógica, ¿no, wey? Tiene lógica porque Tiene lógica porque Por ejemplo con la reina Isabel Pues cuánto tiempo vivió y con cuánto Va a dejar al rey Ya muy grande Ya bastante grande Por ese lado viene la Como que retrasa la sucesión Al momento de vivir tanto Bueno yo digo verdad Esa es mi lógica Por algo la reina no quiso pasar la corona No le quiso pasar la corona Pues Pues no es que no quisiera pues le tocaba O sea le correspondía a ella Vamos a pegar la siguiente casa Aquí El rey Carlos tiene 73 Que se rife a los 90 El príncipe William tiene 40 Digamos más 17 Llegaríase 57 O sea unos 15 20 Carlos Y unos de 25 a 30 años William Ah no mataron todo Es que Van a tardar como un par de generaciones Van a tardar un par de generaciones ¿Qué? Se están piqueando Desde el Desde el Yo lo reventé Ya sabemos Tosco ya sabemos ¿Están fuera? Nosotros igual Trabajé Bueno Si un par de generaciones A que llegue uno Con una edad Medianamente decente ¿No? ¿A dónde? La otra si quieres Puedes baitear con el carro Y yo me pego A por derecha A pata Que no sé si tengan auto Ah decía que Estaba muteado Es justo te iba a decir Eso que baiteara Uno con el auto Y otro se pegaba por ahí Yo me pego Yo me pego Pero holdé No te puedo holdear O sea voy a baitear Que te holdé el Tosca Dale, dale ¿Aquí arriba conmigo? ¿En mi flash? ¿En mi flash morning? Está disparando De otro lado Buena Les disparan de lejos Estos sapos Buena Listo, listo Tu mundo de lejos ¿Estos ya fueron insta? Tomé la piedra Tomé la piedra Tomé la piedra Hay otro más Son dos Ahí Faltaría uno más Son dos en la piedra Y uno más En algún lado La piedra a la derecha A todos En el smoke En el smoke morning Quedó a tu izquierda Querete Que tenés un pozo Igual a tu izquierda Ahí Está en el árbol En el árbol En el humo En el smoke Ah, está bien Ahí Ahí habían dos Está por la derecha Está entre el smoke Listo de la izquierda Saliendo en el árbol A la izquierda Ahí ¿Tiene tiro? Cayó Lo noqueó Lo noqueó Ahí uno más Ahí uno más El otro en el humo De mi marca ¿Tiene un tiro? El smoke muy tocado ¿Muertos? ¿O remataron? No, no, no Remató No, no, no Bueno Falta el del humo De mi lado Bueno, es que el último Ahí El que hubo visto El que hubo visto El que hubo visto El último El último ¿Dónde está? Ahí sale Lleva tiros El R en el árbol Ahí lo vi Lo vi Buena, perros Buena, perros Buena, buena, buena Buena No lo vi ¿Cómo se nos pegó ese? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo me cagiste? Me cagiste Apreté la Z por instinto De supervivencia Nada Vamos Chorro Se sumó amigos Que se ha sumado, tío Se paga al yes Este ¿Qué onda? ¿Alguien? ¿Literal lo fueron a despertar Del asilo? ¿Qué onda? ¿El gato? ¿Cómo andamos? Oye, qué cabrón, güey ¿No? Yo andaba recibiendo Yo andaba recibiendo Su Su pensión de De Amlo, güey Su pensión de Bienestar Y órale, culero Pónganse a trabajar, güey Llevamos 13 wins Nos quedan Mira, yo creo que si nos ponemos pilas De aquí Al 15 de septiembre Si juntamos unas 30 Si juntamos unas 30, güey Todavía es jueves Por si quieren decir pendejadas 52 minutos 52 minutos 52 minutos Les quedan para decir Pendejadas de pendejos Amigos Va Freddy al azar ¿Vamos a tener volado? ¿Vamos a tener volado? ¿Vamos a tener volado? Que se junten 250k Ojo Y para que vean que hay fe Le pongo 50k Venga 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 Hay fe Hay fe Lo que no sé Si vaya a haber Lo suficientes Que de tapoins Porque Vamos en 73 mil 21 mil O sea Si llegan A 300 mil A 250 mil ¿Qué onda, güey? ¿Les cancelas el volado? ¿O no? Sí, no sabemos Si hay apuntos, güey Pero a ver ¿La meta para qué es? Ah, 250 mil Y hacemos volado Ok Ok Pues ahí van 175 mil De momento ¿A dónde vamos A ver ¿A dónde vamos zapitos? Fiu-fius ¿Alcantarilla? ¿O no? Mmm Mmm O cross del valle O pozo O correría Prisiones Estamos pozo, ¿no? Nah, prisiones Esto Apurense Para que pongamos La otra Predi De la página Ah, es doble Ojo Es doble, eh Ya, parala ¿La paro de una vez? A ver Ahí está Ahí está Cerrada ¿Quiere la valle, loco? Ya ¿Valle? Dale, valle ¿Valle? ¿Flipcoin? ¿Quieren flipcoin con Google? ¿O quieren flipcoin con mi mano? Bella, hermosa y preciosa No viene nadie, eh Así que Tiempo va a haber Tiempo va a haber ¿Solo, no? Sí, sí, sí No se ha detenido ¿Ya? Yo no puedo quitarla Porque aposté Ya se detuvo, güey Ya se detuvo Ya se detuvo Yo la veo ya Parada Ya la veo parada La veo Veo que se detuvo La La predi Así que a ver Ahora, padrino Ayúdame A determinar La cara de la moneda Que va a dar el sí O la cara de la moneda Que va a dar el no Ahorita lo hago con Con flipcoin de Google Ya le puse directo Los valores En... Ah, chinga El lugar de top Le puse directo Cara o cruz Ah, cierto Cara o cruz Ok, ok, ok Cara o cruz Ahí les va, entonces No había visto Ganó cruz Ganó cruz, güey Ganó cruz, cabrón Ganó cruz, perros Lo siento Lo siento, amigos Listo Un placer Apostaste Pues dijiste que había fe, ¿no? Dijiste, para que veas que hay fe Le meto 50 mil Pues creo que metiste 50 mil al... Sí Ah, qué chingón Gané Ah, le metiste al no A la verga, güey Le metiste al cruz, cabrón Ay, bueno Ahora sí Viene la nueva Freddy, ¿no? Ahora sí viene la nueva Freddy La de... Me resirve Qué cagado, güey Viene la nueva Freddy Este... Tienen 4 minutos con 40 segundos Para apostar Ya está la de top 3 Apuesten Apuéstenle Esa ya es de top 3, ¿eh? Esa ya es de top 3 Ahí estamos nosotros Ahí está el cierre Ya No... No hay más información que les pueda dar Con eso Es suficiente para que ustedes decidan Si votan al sí o votan al no ¿Vale? Como acabo de ganar un chingo Le meteré... Tampoco fue tanto, güey No creo que te... De 50 mil No creo que hayas ganado 100 mil ¿Me entiendes? Pero... Métale lo que se le dé su chingada Gana padre, ¿no? Aquí no los vamos a limitar Aquí como los reinados Después de una win Sigue un top 12 Top 15 Nah, 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 nah Papito No nos estés echando la sal, güey Después de una win Viene... Otro top 3 Easy, papá Easy, easy Ahorita vas a ver, eh Fischis Fischis, tu culo, perro Oye, Tosca ¿Me la chupas? Dale Un ratito nomás De amigos, eh Para reforzar la amistad No, no, no te confundas, eh No quiero que después Me manden mensajitos Y salga Bueno, bueno No es tener fe El que eres una verga No, no, no A veces A veces salgo en buen día A veces traigo Malas rachas Lo que sí no Nunca, nunca está en tala de juicio Son las ganas, hermanos Pero las ganas no ganan Siempre las partidas ¿Vamos full sur? Pues de una, eh De una Si vamos a ir full sur, de una Gané 200 El doble de lo invertido Ojo ¿No está caliente este auto? No La verga Vamos por el ispro de ahí atrás Yo tengo el coche Acá está en mi lado Vámonos Vale, Tosca, eh No quiero que seas el último En subirte el carro, cabrón Eh, voy Voy a ser el último Pero Estoy corriendo hace Dos días, papi Vale Forest, me dicen Yo gané como 40 mil O casi O sea, le metiste 50 Y volviste a ganar otra vez Casi 50 No mames Le metí 50 mil Y saqué 109 mil 109 Súbete, cabrón Como yo me subí Ahí, me puso los dedos Y los guanetes me puso Kikatára 30 mil Pen diamante Tres Muchos Clate Para gente Yo Tres 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 Nos pudimos seguir con monte nuevo, pero... Ya vale pito. O cortamos monte. Si, vamos a monte. Para abajo está mejor. Si, ¿seguro? No, pero ya vine por acá. Entramos bien por Puerto Paraíso, pa. Hacemos esto, entonces. Hacemos pura verga. Bueno, no hacemos ni mierda. Ahí va, ahí va. Acá hay un auto en este garage. Acá lo empujamos. Todo por el pinche... tosca de mierda, ¿ves? En la boca, sapo. Ah, bueno. Venga ese top 3. Siempre con fe. Excepto cuando la ganancia en él no sea mucha. Vamos. No. Top tripas. Así de sucia me voy a quedar. Hay un mirado ahí a la derecha. No. Mira esos pendejos. Ese... Nada, wey. Pinche padrino. No, pues este... Yo siempre confié, ¿verdad? En el Real Madrid, pero... Pero nomás cuando vi que ya faltaban dos minutos para que ganaran la Champions. Buenas noches. ¿Qué onda, Glenn? ¿Cómo estamos, wey? Buenas noches. El Rey Carlos, el heredero al trono de Reino Unido más viejo de la historia. Efe a mí, Charles. No, si se mamó la reina, eh, wey. Si se mamó la reina, wey. ¿Tú crees que alguna vez se disuelva esa monarquía? En unos signos... No, no, está cabrón, ¿no? Pues es que ya ni se siente como una monarquía. Se siente como... Pues... Parte... Un tema cultural que... Que se quiere... Preservar, ¿no? Yo ya lo ve así, wey. Y se le ocurre perder a la... Y se le ocurre perder a la... Y se le ocurre perder a la reina... En estos momentos... Nah, hambre. Le faltaba poco para los 100 años. ¿Quién se desconectó? Apenas, ¿no? ¿Se escribió? Apenas, ¿no? Carlos se convirtió en heredero. Sin embargo, tuvo que esperar 70 años para que esto sucediera. Carlos, de 73 años de edad, se ha estado preparando para ser rey toda su vida y ahora ha llegado su momento. De verga, pinche. De verga. No mames. Preparándose toda la vida para ser rey 10 años, ¿no? Vamos a repetir instrucciones a mozos 14. No mames, ¿no? Es como cuando los pinches... Como cuando los pinches, no sé, cabrón, 50, quieres acabar la secundaria y dices, verga, no mames. Yo ya no me acuerdo de... Ya no me acuerdo de todo lo que me enseñaron. No tiró. En tu cara. Upa. Y te gustó. Y te encantó. Upa, upa. Upa, upa. Upa, upa, upa. ¿Dónde jugamos? Con PR, ¿quieres? ¿Alguien quiere? No, ya, sí, yo, sí, no, yo no. Putudo. Vámonos... Ah, bueno. ¿Cómo...? ¿Qué fue, Mornink? Está reconectando, dice. Estoy entrando. Estoy casi nervioso. Se la mató al peje y sus 14 años de recursar en la UNAM. Oye, pero el peje... La peleó, eh. ¿Qué? De mi cabecita de algodón no vas a estar hablando, cabrón. ¿Vamos? ¿Ya? Sí, estoy en... A ver si no me muero. Hay por ocho acá. Por el culo te la enclocho acá. Upa. ¿Y allá? Allá se la están enclochando. No. Nadie me... Allá se la están violando. Sí, pero yo goberné más joven. Andrés Manuel. Vamos, tosca. Vamos, sapo. Tardó más el rey. Llegate a este carro más, tosca, por si acaso. Acá dije un chalequito 3. Ese pinche Alno es un ejemplo, eh, de vida. Qué... Qué feo. Qué chingados. Qué nuevamente... buscó el mirado, de verdad? La huyos... Hijo de vos... No sé qué pasó. Lo pasé por arriba no sé. Ha, 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 ha... No es la risa del cotudo, be. ¿Qué sé? Marchó. El otro lugar ya lo ven. Ah, no confió No hubo fe, ok Está complicado porque el pinche Mording se le está Apagando la computadora Ya lo volvió a desconectar Pero vamos a tratar de hacer lo posible Por arrebatarle esas puntas Mira, mira, mira Marca, marca Sí, sí, sí A la derecha de las casas ¿Va a quedar quieto? No, regresa Se fue Y se marchó Ahí sale otro Mirá, está mirando Mirá A ver La casa y se devolvió otra vez Está bien Auto Veo la camioneta Es uno solo Se paró Ahí Se está yendo derecha Lo veo yo Hay otro más a fondo Sí, lo veo ¿Les están disparando a ellos? Creo que ese es el Nico Se le anda apague y apague El UPS dice que le anda fallando El de rojo, ¿no? Ah Con el Nico También hay gente como por acá ¿A dónde vamos? La otra sería jugar acá, ¿no? Arriba Estaba pensando lo mismo O para allá Sí Me voy a ir por acá a buscar Pero vamos para allá Sirve que metemos al Morning A la zona Sí, sí Porque no tenemos mucha gas Nada Sí ¿Quién manejando? Yo ¿Tenés la moto, no ves? Sí, sí Aquí está ¿Cómo está allá? Ahí, agarro Ahora No le quedan hasta eso En el techo de la pancha derecha Comió Buena Buena ¿La crasheamos? ¿Qué es esa, eh? Vamos, vamos Ah, pero no tenemos Esperamos el cierre Esperamos el cierre Esperamos el cierre Ocho segundos Igual ya Pálmate Pálmate, pinche drogadicto, eh A la izquierda ¿Lo viste? Sí, lo vi Es squad completo Estamos bien acá, mira Estamos bien con el Querétaro Podemos ir todavía Ahí les dejé la motito, eh ¿Ah? Ahí les dejé la moto Ah, dale, dale El tema es que no sé Si le vaya a dar al Mording Para entrar ¿La ganamos o qué onda? ¿Qué opina el padrino? ¿Capa de nuevo ese? No sé, pasó allá ¿Cuánto nos va a durar el Charles? Está tocadísimo Mi marca Pues para variar ¿Dónde está? Ahí se fue un ratón Esa es otra, es otra No, acá Están subiendo por allá Están tragando verga, amigos Qué asco, boludo Una rata, boludo ¿Cómo no lo bajé? Ya tenías uno ahí arriba, ya, eh Por mi cuerpo Que voy a subir Sí Cerca del Mording hay uno Lo viste, lo viste Lo viste en el Mording Con el Mording a la izquierda Por el árbol Por el árbol Árbol, derecha, derecha, derecha Árbol, derecha Árbol, derecha Árbol, derecha Árbol, izquierda, más izquierda, más izquierda ¿Dónde estás, pinche Mording? Pinche Mording, valió pito Lo ves ¿A quién? Enfrente, lo estás viendo ¿Dónde? Derecha, más derecha Ahí, ahí Repatalo, repatalo ¿Ahí más derecha? Lo escuchaste derecha Tuyo, pegado Abajo No, bueno Sí se demurió Eran tres Nada más Este, ya hicimos un volado, ¿no? Ya hicimos un volado, ¿no? ¿Por qué otra vez volado? ¿Por qué? ¡Ay, papá! ¡A tus hijos vuelan! Está muy conveniente ese... Volca al imbécil No, pero yo te dije Vení en el coche Ajá No Débil, Matt Muchísimas gracias, débil Fue top Nivex Lo que acababas de ganar Ni modo No se pueden ganar todas, padrino ¿No? Una fue suerte La otra Sí, la culpa del Mording Increíble Ahí le deja el Ready En lo que entra Voy a poner agüita por un café Ni modo Ahí les va la nueva Ahí les va la nueva de una vez Tienen cinco minutos En lo que entra el Mording Le da Ready Voy y me hago un café Métanle A los que le atienen En la encuesta del Charles Se les da Subtier 3 Sincronicen sus relojs A los que le atienen A los que le atienen No agradeciste la Sub Débil, Matt Muchas gracias, débil, Matt Gracias por los nueve meses Hermoso Iba a ir por mi café Iba a ir por mi café Pero alcancé a escuchar a Doña Concha Que me gritó No agradeciste la Sub, culero Muchísimas gracias, débil, Matt Muchas, muchas gracias Gracias por esos nueve meses Ahora sí Si me permiten Voy a Voy a rellenar esta hermosura de café Con su permiso Víctor Voy a rellenar esta hermosa Voy a rellenar esta hermosa No 80 No No No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Exacto, no, no, no. Qué raro, no. Salió chaspa, parece. Qué marca es? Marca patito, dice. Eh? Forza. Ah, ya no, ni idea. Yo tengo uno, pero a mí no me ha dado tema. O sea, no me ha dado problemas. Es un, qué onda, cufas? Yo tengo una acá que se llama Cyber Power Igual salió de efectosines ¿Cuánto tienes con él? Sí, lo voy a tener aquí Buena pregunta, pero menos de un año ¿Será seis meses? Igual todavía tiene garantía No, sí, sí, de hecho Tiene un año de garantía, que yo recuerdo De una, cambiarlo Porque O sea, se apaga cuando hay un bajón De luz o de la nada, nada más No, no, de la nada, de la nada O sea, no hay una variación en la corriente Ni nada, y aún así se apaga Exacto Sí que está en la misma Igual está raro porque Tiene batería de respaldo Entonces tampoco Debería Si ahora me iría libre, voy a tener que ir a Patrón, agradezco al bebecito Mourning Por hacerme ganar puntos El Mourning Si el Mourning, qué chingados Está todo muerto el perro ¿Tiene gente? ¿Hola? ¿Tienen gente? No, no, no Gano de 6 a 10 años Eguido de menos de 5 años No hay fe en mí, Charles Solo una persona puso más de 20 años ¿Pero a qué le estábamos? O sea A ver A ver, a ver Yo me perdí, wey Así empezamos ¿Cómo le íbamos a atinar? ¿Cómo le íbamos a atinar? Si todavía no se muere ese verga Si acaba de entrar Ahí O estoy muy imbécil La duración del Reina 2 No creo que le libre más de 20 años Buenas noches, Aguita ¿Cómo estás? Ay, mi agua Déjenme, voy por mi agua Luego se me olvida Ganó 6 a 10 años Seguido de menos de 5 años No hay fe en mi Charles Solo una persona puso más de 20 años ¿Pero a qué le tenían que atinar, wey? Comparta de lo que está tomando ¿Verdad, wey? ¿O fui el único imbécil que no entendió? A ver Pregunta A lo mejor soy yo Porque dice el padrino Que yo llevo varios días En los que En los que mi pinche comprensión lectora Está de la verga A ver Díganme ¡Gracias! 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 Pero ahora sí Es presagio de lo que va a durar, wey A ver Les dije que el que le atine gana sub Sincronicen los relojes O sea que nos va a tomar años saberlo Era broma Pero ya veo que lo sobreestime Inserte meme del Joker No lo entenderían ¿Tienen gente o no? ¡Qué verga! No, no ¿Me está apuntando, boludo? ¿Quién me apuntas? ¿Quién ya? Cha de tu madre Wey, para el freno es que no mames, cabrón Y dije, ah, wey Va a regalar una pinche sub level 3 Pero al que le atine Y luego dije, wey, pero ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a atinar algo que ¿Quién sabe cuándo chingada madre vaya a suceder? Ya andas, te andas echando unos pinches jeans, va, wey Un jean, un mojito ¿Qué te estás tomando, cabrón? No, pero ya fuera de mamada Pobre Pobre rey Pobre ex príncipe Ahora rey Sí se la mamaron Y no es como que digas ¡Ay, wey! ¡Qué chingón ser rey durante... Toda la vida, ¿no? Pero O sea, a los 75 años, wey 73 años Pues yo tampoco estaría muy animado de ser rey, ¿me entiendes? Puta, wey, ¿ya pa' qué? Yo que él ni acepto, wey O sea, así como el pinche... ¿Cómo se llamaba el príncipe que...? ¿Tenés coche? Sí En el árbol, detrás del árbol ¿Tiene gente? Sí Ahora sí Pegado Se me pega Se me pega la chota Se me pega la chota Me tienen que hacer la sinconcisión ¿Cómo se llamó el hermano que no aceptó el príncipe? ¿No era Charles, o sí? No, 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 el otro Aparte no creo que sea el wey Esa es la otra Esa es la otra que estaban diciendo Que realmente va a ser muy complicado Que el príncipe Charles, wey Tenga la misma aceptación Y el mismo cariño que le tuvieron Que le tuvieron a la reina Isabel, wey ¿Me entiendes? Esa cercanía que se sentía O que sentía El pueblo Con la reina Iba a ser muy difícil Que le pasara, wey ¿Qué? Te chocas ahí ¿Dónde? No, que uno, no, que uno Voy, voy, voy ¿Para dónde están? Nosotros Ok, ok, ahí choco Me matan ¿En qué parte están? ¿En qué parte están? ¿Por qué chocaron ahí? Yo choqué contra una caja Ah, ya Que justo estaban esos ahí A pedazos el equipo Oigan, ya Hay que recuperarle el pinche master Al Al cotudo, eh Ya estuvo bueno Pero si él chocó Ya estoy Cotudo bajó los puntos Cotudo No, no los escuches No los escuches Se está saboteando solo Pinche cotudo Pendejo F por la partida anterior La predicción Yo creo que es buen momento Para un volado, ¿no? Es buen momento Para el volado ¿Cómo ven? Es un buen momento Para el volado, amigos Pero ahora va a ser un volado No, no, no En él mis huevos Ahora va a ser un volado Miren No mames Haz lo especial No cualquier cosa Ahí está Ahí está Pagado al pinche no Pinche bola de aburridos De mierda Ya Pagado al pinche no Pinche bola de aburridos Cabrón No, grita Mis puntos Mis puntos Ya métanse sus puntos Por el pinche culo En especial el left taker A chingar a su madre Ya Nada pinches nuevos Se les quiere Se les puede poner Porque De todo pinches lloran Que si ya no hay reglas En las predis Lloran, güey Ya váyanse a la verga, güey Ya Me tienden hasta la verga Voy a pagar las pinches predis Y ya, güey Si el pinche friend Se los quiere coger con puntos El friend se los va a coger con puntos, güey Bañado por aburrido A huevo, güey Y hay nueva predicción, eh Y hay nueva predicción Y me va de verga Si no llegan a 300 mil Modemote Me vale verga, eh Es más De una vez pinche Modemote No les ayudes, friend No les ayudes, güey De una vez Eso querían Pues a la verga Vamos a hacerle Vamos a Vamos a Las